Música ¿Qué tal chavales? ¿Cómo estáis? ¿Os acordáis de aquel vídeo que hice sobre cómo intentar disimular la gonorrea en público? Pues ha llegado el momento, he pillado el coronavirus Estuve en un meeting de box y el cabrón de Ortega Smith me lo enganchó Así que, bueno, pues voy a enseñaros cómo es la vida de un paciente con coronavirus Música Chicos, ¿qué pasa? Estoy en el ganaje de mi casa y os voy a enseñar el coche que me he comprado Os lo voy a enseñar el coronavirus porque como llevo varios días con él Pues hemos hecho una vista bastante férrea, bastante sólida Y por tanto, quiero compartir con él en ese momento, ¿vale? Este es mi coche ¡Ojo, qué cochazo me he comprado! Tiene llantas, tiene luces aquí, no sé qué cuál es, con el Maxirven Una matrícula con números Tiene las mecanismas de la B como que contamina algo No sé Tiene todo, está de puta madre Creo que al coronavirus le ha gustado A ver, le voy a gastar un euro mal con un virus que se va a cagar Le voy a hacer un bigot que se va a cagar la perra A ver tú A ver tú que bigot Mira, 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 mira that bigot Mira that big Y asco Creo que se ha ofendido Chicos, llevo ya varios días No me encuentro nada bien Tengo un poco de fiebre No me cuesta respirar Mi padre me ha desheredado Mis amigos han dejado hablarme Estoy fatal He estado consultando todos los síntomas que tengo Y todo lo que puede pasar en OKDiario Que es una página que me fío yo muchísimo de ella Y dicen que se me van a caer los brazos Que voy a tener la lepra O sea que esto está fatal Voy a tener que dejar de hacer vídeos Porque claro, los brazos como un coño De hecho, lo más probable es que muera Con lo cual, si queréis evitar que muera O al menos intentarlo Tenéis que darle muchos likes al vídeo Y suscribiros al canal Porque si no... Chicos, le voy a gastar una broma Negrandaf que es la hostia Os vais a cagar A veréis No, no, no No era lo que yo pretendía Por favor Negrandaf Negrandaf Por favor No Chicos, creo que voy a tener que dejar YouTube ya Porque esto se está haciendo insoportable Eh... Si... Recordad siempre que Si dais likes Igual No tengo que dejar YouTube Porque igual me curo De hecho Incluso a lo mejor Hasta Negrandaf se cura Es verdad que le están saliendo cosas del cuerpo Les están saliendo como hongos Pero yo que sé Si le dais a lo mejor Yo que sé Muchos likes Dos Igual Se cura él Y me curo yo Puedo volver a YouTube Y a lo mejor hasta me hago rico Chicos ¿Os acordáis que os pedimos Dos likes para el vídeo anterior? Pues como hemos llegado a la Asombrosa cifra de un like Voy a volver a YouTube ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!